Hola que tal amigos, que bueno que continúan con nosotros aquí en estos segmentos especiales que hemos armado en este domingo de elecciones para usted hablando del huracán blanca y es que miren bueno pues ha bajado la velocidad de sus vientos ya apenas es huracán está en el rango de los 130 kilómetros por hora podemos ver de esta imagen que ya ha perdido organización fíjese como su ojo ya no está definido como estaba en días anteriores su desplazamiento sigue siendo más o menos rápido por eso estamos esperando que hacia la tarde se acerque a las costas de Baja California y que siga provocando precipitaciones, es más aquí le tengo el trayecto que estoy esperando hacia las próximas horas seguimos con la idea de que va a pasar fuera de la península, eso estará provocando bueno un oleaje que va a subir de metro a metro y medio ese sí cuenta, vamos a tener también precipitaciones importantes que bien podrían acumular hasta los 200 milímetros pero de eso a que llegue un huracán con los vientos de huracán eso es lo que si no se ve tan factible en las próximas horas y esto implica precipitaciones, precipitaciones importantes que se seguirán generando para el extremo sur de la península para Sonora también algo hacia Sinaloa y hasta Chihuahua le va a tocar algo de precipitación con este fenómeno nos vamos entonces al detalle con lo que podemos esperar ya a partir de mañana ya que hayan pasado pues la mayor parte de los efectos de esto, mire usted estoy esperando que en Los Cabos el termómetro nos esté dando los 28 centígrados hacia este lunes Ciudad Constitución por el estilo hacia el martes, bueno ya comienza a despejarse y hacia el miércoles vuelven a subir las temperaturas sur de Sonora y temperatura que estará alcanzando los 36 con lluvia en Ciudad Obregón Guaymas en Palme por los 31 hacia el martes, veremos que ya comienzan a subir los termómetros y el miércoles se vuelven a acercar otra vez a los 40 la capital de Sonora con lluvia para este lunes luego tiempo despejado y otra vez con calorcito hacia allá es la información más reciente que le tengo sobre Blanca la tarde no es buena para que se den muchos eventos así que lo invito a que si no ha salido a votar, hágalo y nos vemos aquí que le parece a eso de las 7, 8 de la noche ya que le tengo información más concreta ya que aumenten algo las precipitaciones de Blanca información del estado del tiempo yo me encargo de que sea precisa usted encárguese de que sea útil